Niña grina Niña grina Niña grina Niña grina Niña grina Tú me dices que no Soy un loco, si es que te adoran a verte Busca otro tonto que siquiera Seguí tu fuego Por qué no me dejas, que la acta Nunca me dejas, que la acta Por qué no me dejas, que la acta Nunca me dejas, que la acta Nunca me dejas, que la acta Niña grina Niña grina Ya no te quedes más No pierdas tu tiempo Tan hermosas Sin ganas disociar Yo no te voy a dañar Si cualquiera va a saber que no te tengo Trené la desilusión Soy yo culpable de lo que me sucede Yo soy el tonto que ahora quiere Seguí tu fuego Seguí tu fuego Seguí tu fuego Por qué no me dejas, que la acta Nunca me dejas, que la acta Si cualquiera me dejas Si cualquiera me dejas, que la acta Si cualquiera me dejas, que la acta Ya no me dejas, que la acta Ya no me dejas, que la acta